Partidarios de la oposición al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, chocaron con la policía antidisturbios en las puertas de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, cuando intentaban marchar hacia el Ministerio de Educación Superior. Los manifestantes reclamaron la realización de un referendo revocatorio contra el mandatario, mientras que en otro punto de la ciudad, diputados de oposición intentaron ingresar al Consejo Nacional Electoral, pero fueron agredidos por partidarios del chavismo. Quienes también se movilizaron fueron los partidarios del oficialismo, integrantes y beneficiarios de las misiones sociales impulsadas por la Revolución Bolivariana, recorrieron el centro de la ciudad hasta el Palacio de Miraflores, donde fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario rechazó los hechos de violencia frente al Consejo Nacional Electoral y culpó a la oposición. El presidente venezolano pidió a sus partidarios no caer en lo que consideró son provocaciones de la derecha política que busca generar más violencia en las calles del país. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias 5.